Noticias Barquisimeto Noticias Barquisimeto Noticias Barquisimeto 0414559696 Estoy de acuerdo con Alfredo Araujo Ah bueno, otro entonces que no... Que hasta hoy ven el programa No, no dijo que hasta hoy ven el programa Pero dice... Hasta hoy lo veo, lo vuelvo a ver lunes otra vez Hagan un buen trabajo Noticioso y periodístico Porque ustedes están calladitos como en Ajedrez y Dominó Pero hoy es viernes En Dominó la gente juega callada en los torneos No, se pelea durísimo en Dominó Señores Hoy es viernes, ¿qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Seguir el fin de semana Con todo lo malo No... Aquí hablamos De las noticias De lo que está sucediendo Pero lo hacemos de una manera De una manera diferente Quédense tranquilos Fíjate Daniel Tómense el cafecito Una de las buenas noticias Que ha venido Desde que Petro asumió el poder Es interesante el tema Que aquí nos dice nuestro amigo Edwin Calixto Buen día La integración fronteriza Se está reactivando Habemos embajadores Se visualizan 10 mil millones de dólares En intercambio comercial Eso es una buena señal Saludos Y hace alusión De los videos Que ha subido El presidente Gustavo Petro De Colombia Y el presidente Nicolás Maduro También en sus diferentes cuentas Y de verdad Que es La frontera Entre San Antonio El Táchira Y Cúcuta Es de la más movida De Latinoamérica Por no decir La que más dinero Y más personas mueve Eso habla De que unas buenas relaciones Y la reactivación No solo del paso de personas Sino del paso de vehículos Porque hoy en día ¿Qué pasa? Mucha gente se muere En el norte de Santander En Rosario En Cúcuta En esas poblaciones Y tienen que venir En un coche fúnebre Se tienen que bajar En el puente internacional Simón Bolívar Porque como no pasan Un carro Entonces tienen que pasar Muertos Caminando prácticamente Por todo el muerto Por todo el puente internacional Simón Bolívar Pasar la frontera Y ahí montarlo En otro carro Y llevarlo Hasta su cristiana sepultura O para la ciudad Donde van a ser Entonces Ni siquiera los muertos Daniel Pueden pasar De un lado A otro En esa frontera Pero Se vislumbra Un nuevo Ayer se dio Un gran paso Con Esta Designación De ambos Embajadores Petro Decía En respuesta A lo que Realizó El presidente De Venezuela En respuesta Al gobierno De Venezuela También Designó A un embajador De Colombia En Venezuela Lo que quiere decir Es que Muy bien como lo dice Elisaúl Todo va encaminado A una verdadera Visión política Entre ambos países Hubo una verdadera Apertura De las relaciones Entre Venezuela Y Colombia Y nombró Presidente Nicolás Maduro A Félix Plasencia Aquí Una llamada Que me está entrando De repente Tengo culpa aquí ¿Cómo no va a tener culpa? Claro que sí Tengo culpa que me llamen A esta hora No, por supuesto que sí Es su teléfono Ya Félix Plasencia Quien fue Ministro de Relaciones Exteriores Es decir Fue canciller de la República Ahora va a ser El embajador De Venezuela Ante Colombia Mira En el grupo De trabajo Adrián Ahí está el video De Petro Cuando Montado En un avión Hace La designación De su embajador Y allí habla un poco De lo difícil Que estaba Esta relación Colombia-Venezuela Venezuela-Colombia Más de cuatro años Elisaúl Sin tener embajador Sin tener Ese trabajo diplomático Que siempre es muy importante Y si es con tu vecino Muchísimo más Sin embargo Las lunas de mieles Con otros dirigentes Poco han durado Para nuestro país Ya por ejemplo Aquí se celebró Y yo por eso Lo he dicho siempre Aquí ganan presidentes En otros países Y yo veo Un montón de gente Aquí que lo celebra Como si ellos Fuesen ganados Las elecciones Y yo siempre he dicho Celebren Las victorias En sus respectivos países Pero no en los demás Aquí hubo gente Recuerdo yo Que hasta celebró Que Barack Obama Haya ganado En Estados Unidos En Estados Unidos De América Cuando ganó Creyendo que Ah sí Porque es demócrata Porque es afroamericano Porque no sé qué Y va a tener Otro tipo de política internacional Con el resto del mundo Especialmente con Venezuela Y fue quien primero Realizó el tema De aquel decreto De la amenaza inusual Extraordinaria Para la seguridad nacional De los Estados Unidos A Venezuela Lo digo Porque acaba de pasar Ahorita con el caso De Alberto Fernández No Que volvió otra vez El kirchnerismo Argentina Fuera Macri Que Macri Representa Los antibal X Cualquier cantidad De cosas Hoy en día Diciéndole Ya le dicen Hasta Pelele Le dicen A Alberto Fernández En Argentina Con Gustavo Petro Celebrando Como si Gustavo Petro Hubiese ganado No hombre Quién sabe quién En Colombia Aquí Lo celebran Lo celebran Y no aprenden Daniel Es que ese es el gran problema Aquí la gente Tiene memoria corta Y no aprende Ya Gustavo Petro Hay declaraciones Y eso poco lo nombran Diciendo que Alex Saab Es uribista Y que Alex Saab Lo que es Un empresario astuto Pero Gustavo Petro No va a Pareciera No va a mover Ni un solo dedo Por la liberación De Alex Saab Pero aquí en Venezuela Es un embajador Plenipotenciario Y está colocado Como única Condición Para poderse Volver a sentar Con la oposición Aquí levantaron Una mesa De negociación Con la oposición En México Porque no dejaron Que Alex Saab Se sentara O lo nombraran Embajador De esa negociación Entonces Mientras aquí El gobierno de Venezuela Pone como única condición Para volverse a sentar Tener a Alex Saab Por el otro lado Gustavo Petro Le dijo Que es un uribista Entonces ¿Hasta cuándo Va a durar La luna de miel Con Gustavo Petro? Ojalá Y yo también pido Que hayan Relaciones de hermandad Que hayan Relaciones de alianza Pero Gustavo Petro Fue electo Por los votantes Colombianos Y colombianas Yo no quiero creer Que Venezuela Cuando Gustavo Petro Tome una decisión Que vaya en contra Entonces le van a decir Peléele a Gustavo Petro De una vez Cachorro del imperio Y cualquier cantidad De improperio Al presidente De la hermana República de Colombia Y vaya que Las lunas de miel Duran poco Y en el año 2018 Por ejemplo En la vida Y en la política En un programa Diosdado Cabello Rondón Le dijo a Gustavo Petro Que él vino para acá En las primeras elecciones Fue a buscar plata Y que después Lo que hizo Fue hablar mal Del Del gobierno nacional Venezolano Pero hoy Ah entonces Hoy Gustavo Petro Es el mejor presidente Del mundo Y todo lo demás Tenemos el video De Gustavo Petro Al momento de hacer La designación Y decir que estaba Respondiendo A lo que Habían Realizado Hecho Desde acá Desde Venezuela Que tendrá como Responsabilidad Normalizar Las relaciones Diplomáticas Entre los dos países Designar Armando Benedetti Como embajador De Colombia Ante Venezuela Esperando el Beneplácito De ese gobierno Y también Con la Ardua tarea De normalizar Las relaciones Entre los dos Países Restablecer La institucionalidad Que existía Desde décadas Antes Para que Los dos pueblos Hermanos Puedan Guarecer Sus derechos Garantizar Sus libertades Y lograr Que entre Colombia Y Venezuela Se pueda construir Riqueza Para ambos Pueblos Gracias Bueno Vector General Sigue Petro Muy cauteloso Con el tema Venezuela Pareciera que Como los boxeadores De lejito Tal Y se acerca Un poquito Pero Alejadito Para que no te salpique El tema Uno no sabe Si ya empieza A tomar distancia Desde ya Si eso está hablado Mira yo casi No te voy a mencionar Pero por debajo de cuerda Somos los mejores amigos Del mundo Que se yo Pero yo no creo Que Petro Vaya a ser El aliado El amigo Que todos esperan De Venezuela Normal Cada país Tiene sus propios Intereses Todos tienen Sus propios intereses Por eso le pasaba El video De esas declaraciones Que hizo Gustavo Petro Sobre Alex Saab Porque el día Entonces que Venezuela Le pide apoyo A Gustavo Petro Porque Alex Saab En realidad Es colombiano Ah que tiene nacionalidad Venezolana Pero también tiene nacionalidad Nació en Colombia Es colombiano De nacimiento Es decir Que entre comillas Es Gustavo Petro Quien puede de verdad Solicitar la extradición Para que sea juzgado Por los tribunales Colombianos Y no hoy en día Por los tribunales Estadounidenses Va a ser Gustavo Petro Quien solicite La extradición A Estados Unidos Va a estar de acuerdo No Entonces Cuando eso suceda Que va a pasar Entre los gobiernos De Venezuela Y Colombia Le van a recriminar A Gustavo Petro Por no Cuando ya Gustavo Petro Lo nombró Que es uribista O sea Gustavo Petro Va a estar en contra De los votantes La gente que votó La gente que votó Por Petro Votó precisamente Para salirse Del modelo uribista Que venía mandando En los últimos años En Colombia Mira Petro No quiere mostrarse Como un aliado estratégico De Maduro Por ahora Buenos días Muchachos Que se puede esperar De esos señores No estamos hablando De ellos No estamos hablando De ellos Se refieren A Diosdado Cabello A Mario Silva Y al Diputado Pedro Carreño Bueno no sé Por eso le digo Que no estamos hablando De ellos Pero puede ser Por el tema Del instructivo NAPRE Algo así Que creo que he visto Algunas declaraciones Elisaúl Pedro Carreño Sobre el tema Manager de la selección De Venezuela Se va a conocer hoy En algunas horas En algunos minutos Se estará conociendo Quien será El manager De la selección Nacional De béisbol En el próximo Clásico Mundial Lástima Que no va a ser El mejor Si no Osvaldo Guillén Me hubiese gustado Para controlar Ese dogado Más que sapiencia Más que tal Se necesita carácter Si Creo yo Que es Porque Que 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 le vas a enseñar Que le vas a decir A Ronald Acuña Junior Que le vas a enseñar Que indicaciones Le vas a dar José El Tuve No José El Tuve Párate así Tal Como del codo Tal Pero de igual manera Si lo hace De igual manera Si lo hace Pero que Que le vas a decir A A A A esos peloteros Y bien lo decía El amigo Gerardo Viedo Allí en Visión Deportiva Elisaúl Para controlar Esos egos Allí el mejor era Ovaldo Guillén Daniel Carlos Mendoza Daniel Le cuesta controlar Los egos De los peloteros De cardenales De Lara Y va a estar Carlos Mendoza Controlando Para mí No tiene el carácter Aún No lo ha desarrollado No lo ha mostrado Ahí se va a ver Cómo enfrento yo A un line-up De esa magnitud Siendo un Noble Manager Empezando No No haber Dirigido En las Grandes Ligas En el mismo caso El Deportivo Lara Sí Carlos Mendoza Pero Él ha suplido Al titular De los Yankees Nueva York De cardenales De Lara Porque él es el manager De los Yankees Nueva York No ya va Suplió a Aaron Boone Cuando estuvo enfermo Pero hasta ahí No es No está todavía Este Cojado Como un manager Como tal Yo preferiría En lo personal Que no fuese el manager De los cardenales De Lara Carlos Mendoza Y Carlos Mendoza Está entre los nombres Del clásico mundial Hay un tridente Sí Fue lo que Lo que había Ayer En Visión Deportiva Tremendo coach De banca De lujo Como es en los Yankees De lujo Carlos Mendoza En el dogado De la selección De Venezuela Vi allí Que el favorito De muchos Para quedarse Con el Mando De esta selección Nacional Es Omar López Omar López Van a haber probado Aquí en Intrapelote Sí Pero Omar López Pero que no Quién Daniel Para Venezuela O es Osvaldo Guillén O no es nadie O es cualquiera Omar López Daniel Es Osvaldo Guillén O es cualquiera Porque Es Osvaldo Guillén Es el único El único que ha dirigido En Grandes Ligas De forma titular Me refiero Y con triunfos Y con carácter Y que Se le va a parar A cualquiera De ahí para abajo Son managers Que han dirigido En la LBBP Omar Malavé Que son medallistas Son medallistas De los Juegos Nacionales Así que bueno El mejor de los éxitos Al racquetbol Vamos a hacer Una pausa Al regreso ya Con la entrevista Especial del día De los Juegos